¿Sabías que leer ejercita nuestra memoria en la amplia y la hace más flexible? Hola, soy Yasmina Alvarado, decana y docente investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. En esta oportunidad les hago una invitación al lanzamiento de nuestras dos nuevas publicaciones. Guía para la elaboración de proyectos de intervención social y trayectorias múltiples para pensar lo social en América Latina, en el marco de la Feria Internacional del Libro. Argentina, país invitado de honor. Para mayor información consulta www.urepublicana.edu.co Y recuerda, adopta un libro. ¡Vamos! ¡Adopta un libro! Te esperamos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Visita el Stand 116 de la Corporación Universitaria Republicana, Pabellón 8, Nivel 1 en Corferia, del 17 de abril al 2 de mayo.